¡Gracias! Todos los domingos, como siempre en América. Así es. Y bueno, tenemos un programa cargadísimo de tecnología. ¿Y con qué vamos a empezar el programa? Bueno, ¿qué hora se fue al kilómetro 89? No a tomar sol, no a la playa, sino a mostrarnos un panel publicitario que tiene tecnología. Así es. ¿Qué es lo que hace? Absorbe la humedad del ambiente y la convierte en agua potable para que todos los transeúntes se refresquen un poco. ¿Y tú estuviste ahí? Claro, refrescándome. Así tirándome desde... ¿Comenzamos con esa nota? Así es. Nos fuimos al kilómetro 89 y vimos este panel bastante tecnológico. Bueno, seguro lo has visto en los medios y si has venido al sur, también seguro lo has visto. Es este cartel de la UTEC que convierte la humedad en agua potable. ¿Quieres saber cómo funciona? Te lo cuento en esta nota de TEC. El reciente proyecto publicitario que muchos veraneantes han encontrado en el kilómetro 89 de la Panamericana Sur es una prueba más de que la tecnología puede ser una aliada cuando se trata de dar soluciones a problemas. Y es que se trata de un panel colocado en la carretera, que no solo cumple la función de publicitar un servicio, sino también la de producir agua potable. ¿Cómo se lo ocurrió? ¿Es una idea de los mismos chicos de la universidad, de ustedes, en conjunto con la agencia? Interesante tu pregunta porque esto es reflejo de parte de la campaña publicitaria de algunas vallas que nosotros tenemos distribuidas por la ciudad, como por ejemplo un mensaje que reza la crisis del agua, un nuevo motivo para ser ingeniero. A partir de esta idea, que ya aparecen algunas vallas en la ciudad, sale esta, digamos, esta segunda idea que es demostrar que este problema del agua se puede resolver con tecnología y con ingeniería. Usted con Mayo pensaron en la idea de hacer un panel que sea diferente. Entonces les ocurrió dar agua a la gente que pasara por ahí. Me convocaron a mí, mi empresa, cuatro soluteos, y con unos ingenieros con los que trabajo, les dimos la solución al tema. Este panel consta de cinco máquinas que mediante un sistema electrónico especial logra condensar la humedad atmosférica en agua disponible para el consumo humano. A través de un caño ubicado al pie del anuncio. Son cinco máquinas. ¿Cuál es el proceso que hacen que utilizan estas máquinas? Estas máquinas son como deshumedecedores de alto rendimiento. Tenemos en casa clásico. La diferencia es que esa agua no es potable y se pierde porque la tienes que botar. Esto acá tiene un filtro de aire, para empezar, para que el polvo no afecte al condensador, que es el que produce el agua. El condensador produce agua y la lanza a un tanque que tiene una lámpara UV siempre prendida y tiene un proceso de multi-filtrado. Le da las sales, porque el agua que se produce es totalmente, o sea, no tiene sales, pero le tienes que dar la sal suficiente para darle el pH que requiere el cuerpo humano. Luego de generar y purificar un promedio de 98 litros de agua diariamente, las maquinarias internas también son supervisadas por sensores, para evitar su desabastecimiento o rebalse. ¿Y quiénes son los beneficiados con esta agua potable? Porque es totalmente potable, ¿no es cierto? Completamente y además está por un laboratorio, ha sido certificada. ¿Quiénes se benefician? Transeúntes que pueden pasar por acá, ciclistas y los pobladores de Bujama. La realización del proyecto pasó por varias etapas, pasando por su estudio y diseño y estuvo listo en un tiempo récord de 10 días, utilizando tiempos extras y noches enteras en su fabricación. Me llamaron a mí comenzando diciembre. Están bien poquitos. Sí. Y me dijeron, bueno, necesitamos esto para el... Sí, para que la gente que vaya al sur y vea el panel, ¿no? Sobre todo universitarios que se van a la playa y que luego de eso ya no lo van a ver más, porque el examen de misión era el 3 de enero. Estuvimos cerca de 15 días. Veloz. Toque. A toque. Bueno, ya lo sabes, tienes hasta el 30 de abril para que estés camino al sur y quieras, por ejemplo, parar en el kilómetro 89 a refrescarte un ratito gracias a este panel. Nosotros nos vamos al estudio. Bueno, este panel puede dar hasta 98 litros de agua potable al día. Es una especie de deshumedecedor gigantesco, pero en vez de dar agua que después botas o la tiras al jardín, la puedes tomar. Y es un éxito y va a estar ahí en la carretera hasta finales de abril. Bueno, ya que hoy es Semana Santa y la gente está fuera de Lima, de repente en tu vuelta a casa pasas por ahí, te tomas un pasito con agua y sigues manejando. Te refrescas chévere y te vas. Ahora saca tu smartphone. Sabes que es un éxito total porque la gente espera esta sección, aplicaciones para smartphone. Porque no importa cuál sea el sistema operativo que tú uses, Tech te da opciones para todos los gustos. Por ejemplo, si tienes un iPhone, un divertido jueguito para encontrar objetos. Si tienes un Android, un nuevo servicio de chat para que siga gileando. Imagínate, uy, ¿verdad? Para BlackBerry, un... Alba, alucina esto. A ver, a ver, a ver. Pac-Man, pero reloaded. ¿Vive todavía Pac-Man? Vive, tiene hambre todavía. Y además para Windows Phone, Assassin's Creed, Altaís Crónico. Así que saca tu smartphone ya y empieza a descargar. Buenas noches. Si buscas distraerte y poner a prueba tu agilidad mental, este juego es ideal para ti. Porque Little Things Forever es una divertida app al estilo de Pictureka, donde deberás encontrar diversas figuras en medio de un gran desorden de imágenes. Solo debes acceder a los distintos mundos imaginarios y descubrir dónde se encuentran todos los objetos que te piden. Mientras más rápido los encuentres, más puntos acumularás. Los servicios de mensajería instantánea se han vuelto indispensables en nuestra vida. Y es por eso que llega Cubie Messenger, haciendo frente a los ya conocidos WhatsApp y Line, con una atractiva plataforma para el envío de mensajes, lindos emojis, stickers animados, fotografías y la opción de dibujo libre con pinceles de diversos colores completamente gratis. Ya lo sabes, únete a la comunidad mundial de Cubie Messenger y pasa la voz a tus amigos para empezar a chatear. ¡Atención amante de los juegos Vintage! El clásico Pac-Man llega con una versión renovada llena de niveles completamente nuevos en Pac-Man Championship Edition. Este juego para BlackBerry trae nuevos gráficos, laberintos mucho más grandes por los que te podrás desplazar para huir de los fantasmitas, patrones exclusivos de puntos, combos y mucho más. No olvides que cuanto más alto sea tu puntaje, mayor será la velocidad. Descárgalo hoy mismo y revive los buenos tiempos. Uno de los videojuegos favoritos de Xbox llega directamente a tu smartphone. Hablamos de Assassin's Creed Alters Chronicles, uno de los mejores juegos de acción de Windows Phone, donde te convertirás en Alters, un maestro asesino enviado por la orden de su congregación. En esta ocasión, tu misión será robar el cáliz a los templarios, acabar con las cruzadas y salvar el destino de Tierra Santa con la ayuda de seis poderosas armas. Buenas a las aplicaciones. Buenísimas. Little Things Forever para tu iPhone. Y además, Qubi Messenger para Android. Así es. Pac-Man para tu BlackBerry. Y también teníamos para los fans de Assassin's Creed Windows Phone. Así es. Bueno, ahora nos vamos a un corte, pero venimos con una nota súper chévere. Un comparativo entre el Galaxy S4 y el BlackBerry Z10, más un unboxing. El unboxing ya del BlackBerry Z10 lo vemos aquí en Tech después de la pausa. Qué chévere, oye. Me gusta Blanquito, te digo, ¿ah? Sí, claro. ¿Cómo estás, Melissa? Sí. Cada vez que realizas una acción en tus dispositivos Apple, se va creando un archivo temporal que te va quitando espacio. Si no tienes tiempo para eliminarlos manualmente, hay un programa buenísimo que va a ser tu salvación. Estamos de vuelta en Tech y antes de continuar con el programa, te invito a que te suscribas. Te invito. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Pues nada, Sumir, en poquísimo tiempo ya pasamos los 10.000 suscriptores y solo faltas tú. Mira, tienes el programa completo en HD. Tienes las notas segmentadas por secretos de la web, tiptech, aplicaciones, así las puedes compartir también en tus redes sociales. Así es. Sí, también te invito a poner me gusta en el Facebook de Tech. Ya somos más de medio millón de fanáticos de la tecnología y solo faltas tú. Y hoy día hacemos un anuncio también relacionado a las redes. Agárrate. Muy bien, vamos a hablar ahora de smartphones. El lanzamiento del Galaxy S4 ha hecho tambalear el reinado del iPhone como el smartphone más vanguardista. Inclusive el presidente BlackBerry lo ha catalogado como algo obsoleto. El señor Black. El señor Black ha dicho que ella no tiene innovación, el iPhone y todo. Así que, ¿cuánto de cierto hay en esto? Hicimos ciertas comparaciones. Claro, vamos a hacer un comparativo entre smartphones. Y además, llegó a nuestras manos el BlackBerry Z10, que lo tenemos acá. Mira, es verdad, súper parecido al iPhone. O sea, el señor Black y el señor Berry, ¿cómo va a decir que no pasa nada si lo hace igualito? O sea, pero bueno, vamos a hacer el unboxing. Aún no llega a Perú, pero Tech lo tiene en sus manos. Así que vamos a ver esta nota a continuación. Muy breve. Desde su llegada en el 2007, el iPhone ha sido el líder y referente indiscutible del mercado de los smartphones. Sin embargo, este año más de un competidor ha decidido destronar al teléfono inteligente de Apple. En dicho contexto, analicemos a dos de los dispositivos que al parecer marcarán la pauta a lo largo del 2013, el Samsung Galaxy S4 y el BlackBerry Z10. Sin duda, el reciente anuncio del Samsung Galaxy S4 ha generado muchas expectativas, al punto de que algunos lo señalan ya como el smartphone más potente del mercado y como el verdadero iPhone killer. Pero, ¿qué tanto hay de cierto en estas afirmaciones? En cuanto a diseño, el iPhone 5, hecho de compacto y elegante aluminio, lleva las de ganar frente a un equipo que aún luce demasiado plástico y que no trajo mayores novedades de apariencia con respecto a su predecesor, el S3. No obstante, si hablamos del aspecto técnico, el S4 parece llevarle varios cuerpos de ventaja al iPhone 5, al menos en el papel. Allí está, por ejemplo, la cámara principal del Galaxy S4 que se jacta de sus 13 megapíxeles, frente a los 8 del iPhone 5. Lo mismo ocurre con las pantallas. La del S4 se luce más al tener mayor resolución y densidad de píxeles y ser más grande, aunque el mayor tamaño puede ser tanto una ventaja como una desventaja dependiendo de las preferencias. En cuanto a rendimiento, algunas pruebas afirman que el Galaxy S4 en su versión con procesador Qualcomm Snapdragon 600 es el doble de rápido que el más reciente iPhone, una ventaja a tomar en cuenta. De otro lado, en el rubro clave de las aplicaciones, aunque Samsung ha querido impresionar con una gran cantidad de novedades para su S4, hay que señalar que varias de estas funciones ya estaban disponibles para el iPhone a través de apps de terceros. Como ejemplo, podemos citar la comentada función Dual Shot, con la que se pueden tomar fotos o grabar videos utilizando a la vez las cámaras trasera y delantera del S4. Pues bien, para el sistema iOS existe la app DuoCam, que hace algo muy similar. El bello BlackBerry Z10 llegó con el objetivo de recuperar terreno frente al iPhone 5 y al resto de smartphones de gama alta. Y hasta el momento ha logrado una acogida incluso mejor de la esperada, tanto a nivel comercial como de críticas. Lo lanzaron hace poquito en Estados Unidos y aún no llega al Perú, pero tranquilos, porque Tech ya lo tiene y vamos a abrir la caja por primera vez para ti. Lo abrimos así, acabamos de romper el sellito. Este es el de color blanco y viene con su clásico sello de seguridad. Muy chévere el diseño. Pesa muy poquito, solamente 135 gramos, o sea, es bastante ligero. La pantalla es de 4.2 pulgadas. La cámara trasera de 8 megapíxeles y la delantera de 2. Bueno, viene con los headphones que son parecidos a los del iPhone, que tiene para bajar y subir el volumen y también es para que puedas recibir llamadas mientras tienes los audífonos puestos. Color blanco, que combina con el teléfono. El que es de carcasa negra, tiene todos estos cables en color negro. Muy bien, ahora vamos a colocarle la batería. Simplemente sacamos toda la parte posterior. Es una sola pieza y la batería, que es bastante delgadita, la vamos a colocar así. Ya se ha puesto la batería. Aquí ponemos el chip, de acuerdo al operador que tengas. Y listo, cerramos la tapa completa. Y ya se prendió el teléfono solito nomás. Y ahí tienes que seleccionar tu idioma, español, inglés, francés. Todos los idiomas tiene. Y ahora vamos a hacer... Ahí está. Sacamos el plástico por primera vez. Bueno, la pantalla corre rapidísimo. Hay ciertos shortcuts que tienes que aprender para dominar el teléfono. Su procesador es dual core, 2 GB de RAM. Y además, uno de los mejores atributos es la cámara de 8 megapíxeles, que tiene detección de rostro, de sonrisa, estabilizador de imagen, el flash integrado. Además, para trabajar es excelente porque corre todos los documentos de Word, Excel, PowerPoint, PDF. Es súper veloz, reacciona al toque del teléfono. Si lo comparamos con un iPhone, es un poquito más grande, es casi del mismo grosor, pero es un poco más grande, más ancho. Y obviamente, si lo comparas con un BlackBerry tradicional, es otra cosa, ¿no? Como vemos, el Z10 no luce nada mal y todo indica que será uno de los protagonistas del 2013. No obstante, cabe recordar que el sistema operativo BlackBerry 10 todavía tiene pendiente afianzar y acrecentar su catálogo de aplicaciones, que si bien ya superó los 100.000 títulos, una cifra nada despreciable para un ecosistema que recién comienza, aún no cuenta con apps fundamentales para los usuarios, como Instagram, Netflix, Google Maps y YouTube. Este es el flamante Z10, ha tenido muy buenos reviews, muy buenas críticas y la misma gente de BlackBerry se ha sorprendido porque la acogida ha sido más de la esperada y bueno, pronto va a estar disponible también en nuestro país. Así es, más de una marca está en la pelea por el título del mejor smartphone del 2013. Ahora solo queda esperar a ver qué sorpresas nos trae Apple en los próximos meses y si un nuevo iPhone arribará para poner los reflectores nuevamente sobre la manzana mordida. ¿Qué tal? Buenazo el unboxing, no muy chévere, abrir la cajita y sacar todas las cositas adentro del Z10. Bueno, a la larga el Z10 va a tener muchísimas más para aplicaciones y las que estén disponibles para el S4 también llegarán al S3. Tiene que ser y además el nuevo lanzamiento de Apple ya tiene que ser realmente revolucionario para ponerse al día en todos estos cambios tecnológicos que pasan pues en un parpadear y ya sacan cosas nuevas. Así es, el nuevo iPhone que tiene que tener, Lightsaber. Tiene que tener Lightsaber, piscina inflable, teletransportador, licuadora, multijugos y un montón de cosas chévere. Tiene que ser un factor de jugos, todo. Bueno, ahora nos vamos con el tip tech de la semana. Siempre pasa que en tu iPod Touch, en tu iPhone o en tu iPad figura que tienes menos capacidad de la que normalmente deberías tener, descontando todas las aplicaciones y la música. ¿Qué está pasando? Bueno, en este tip tech Valeria y yo te contamos cómo liberar ese espacio. Apúntalo y por supuesto ponlo en práctica. Ahí te va. Qué buena esta canción. Qué gusto esa canción. ¿Ya te bajaste todo el disco? No, no tengo espacio en el iPhone. ¿Cómo no vas a tener espacio en el iPhone? Nada, sacando mis cuentas yo debería tener tres guías libres, pero al final tengo 100 megas. No sé qué cosa es lo que pasa. ¿Sabes qué pasa? Que los dispositivos, ya sea iPhone, iPod Touch o iPad, muchísimo del espacio de almacenamiento se lo llevan los temporales, los cookies o las memorias caché. Así que en este tip tech te voy a enseñar cómo deshacerte de todos ellos. A ver, enséñame. Mira. Cada vez que realizas una acción en tus dispositivos Apple, se va creando un archivo temporal que te va quitando espacio. Si no tienes tiempo para eliminarlos manualmente, hay un programa buenísimo que va a ser tu salvación. Se llama Phone Clean. Tienes que instalarlo, ojo, en la misma computadora donde tengas instalado tu iTunes. Luego va a identificar tu iPhone, tu iPod Touch o tu iPad y te va a mostrar cuánto espacio es el que te está ocupando toda esta basurita almacenada. Va a ser un escaneo inicial y en pocos minutos empezará a eliminarlo todo dejándote un gadget totalmente limpio y con mucho más espacio para tus archivos personales. Recuerda hacer esto periódicamente para que así tengas más espacio a la hora de disfrutar de tus aplicaciones, música y más. Fue un tip-tick, ahora compártelo con tus amigos. Mira mi foto, qué chévere que me tomé en la playa. A ver. No, no pasó nada, tranquila, tranquila. ¿Cómo que no pasó nada? A ver. ¿Cómo que no? Mira la pantalla. Normal, normal. ¿Cómo que normal? Sí, mira. ¿Un quiñecito? O sea, está un poco arañadito, pero normal. Ay, pero no te... ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Tranquila porque... ¡Tarán! Te olvidas de este y tienes tu celular nuevecito como si no hubiera pasado nada. ¿Cómo lo haces para reemplazar tan rápido? Claro, porque ahora tu celular y el mío, nuestros smartphones tienen Movistar seguro. Es un éxito porque cuando compres o renueves tu smartphone, puedes asegurarlo contra robo, daño accidental o hasta fallas. Y bueno, si te filias ahorita, te llevas el primer mes del seguro sin costo. Así que reemplaza tu celu al toque. Lo único que tienes que hacer es llamar al 1212. Gracias a Movistar, compartida, la vida es más. Gracias por estar en Tech. Y ahora nos vemos con el videojuego de la semana que me encanta porque me encantan los cómics y me encanta DC. Así que se llama... Sí. ¿Cómo? Sí. DC. Sí. Sí, bueno. Injustice, Gods Among Us. ¿Van a ser los más Among Us? Claro. Among Us. Bueno, los más grandes héroes de DC. Batman, Superman, Linterna Verde. Wonder Woman. Wonder Woman. Flash, ayer. Flash, ayer. Todos van a estar peleando unos contra otros, villanos, etc. Están monstruos. Así que vamos a ver. Vamos a ver. Oye, qué bueno. Bueno, ahora sí te voy a enseñar. No, mejor no toquen. No, no. En tiempos en los que el cine ha vuelto a poner de moda a los superhéroes uniformados, ni The Real Am Studios, creadores del último juego de Mortal Kombat y DC Entertainment, nos traen a los máximos representantes de DC Comics, en un videojuego de pelea que a través de una trama oscura y totalmente original, nos muestra qué sucedería si un gran héroe se convierte en el peor de los villanos. Esto es Injustice, Gods Among Us. En uno de los episodios más oscuros de la Liga de la Justicia, vemos cómo la gran ciudad de Metrópolis es totalmente destruida y Superman pierde a su esposa Lois y al hijo que estaba esperando, así como a su mejor amigo, Jimmy Olsen. Por esto, el Hombre de Acero, al borde de la locura, intentará establecer un nuevo orden mundial, el cual dividirá la Liga de Héroes entre los que están a favor y los rebeldes en contra de esta propuesta, comandados por Batman. Es así que estallará una feroz batalla entre las fuerzas del régimen de Superman y los aliados de la rebelión de Batman, y por si fuera poco, varios importantes villanos también harán acto de presencia. Este título nos presenta un juego de peleas con un estilo bastante parecido al del último Mortal Kombat, es decir, un juego con todo lo necesario y habitual para cumplir con el género. Sin embargo, varios de los movimientos han sido simplificados, siendo más fácil realizar combos y acciones especiales y combinarlos para realizar más daño, un mérito que le podría quitar nivel competitivo a este juego. Aquí tendremos un gran catálogo de personajes, entre héroes y villanos habrá más de 20 nombres para escoger, y los paladines más representativos de DC Comics lucirán un atuendo más actual y acorde a la época. Además, cada uno de ellos tendrá una historia independiente, y para saber todo acerca del argumento, deberemos terminar el juego con todos los personajes. De igual manera, se mostrarán geniales escenarios, inspirados en las principales locaciones de cada uno de nuestros héroes. Si buscas un juego de superhéroes que combine una genial historia con épicos enfrentamientos, te recomendamos Injustice, Gods Among Us, un título que promete ser el próximo gran juego de peleas. Bueno, esta es la historia más sombría del universo de DC. ¿Qué pasa? Luis Lane, la enamorada de Superman, la flaca, que está embarazada con su hijito. El Supermancito. Supermancito. Se muere y Superman se vuelve loco, destruye Metrópolis, y entre unos, unos lo apoyan, otros quieren estar... Yo te apoyo, Superman. Yo te apoyo, mi bro. No, yo no. Entonces hay un chongazo, todo el mundo se pelea, un desastre. Y bueno, recontrachorado el juego, van a poder pelearse los superhéroes unos contra otros, y como han comentado Kiara, es una historia bastante oscura, intensa. El 16 de abril ya va a ser lanzado el juego, va a estar disponible para PlayStation 3, Xbox y Wii U. Si tú estás buscando otros videojuegos, métete a la web de Cinescape, porque ahí tienes, ahí estamos limitando, este, rematando el stock. Rematando el stock. Porque llegan videojuegos nuevos, estamos rematando el stock y hay buenísimos precios, así que chequéalo ahorita. Nos vamos a un corte, pero antes te dejamos con un The Tech. No te vayas, ahí te pisas, le miras. Estamos de vuelta en The Tech. Y tenemos que hacer un anuncio. Es hora del anuncio oficial. Ya está en el ciberespacio el blog The Tech. Así es, es un blog tecnológico que hemos hecho con mucho cariño, mientras preparamos ya nuestro portal web propiamente dicho. Pero para ir complaciendo a la gente que nos pide más información en la semana, ya tenemos el blog. Así es, así que nada, los invitamos a entrar. Está saliendo la dirección en pantalla y espero que lo disfruten ustedes, amantes de la tecnología. Es dirigido por Philip Chujoy, tiene toda la última data y además el calendario de lanzamientos de videojuegos. Así es. Están todas las fechas ahí puestitas y por supuesto smartphones, aplicaciones y más. Todo, así que ya tiene que estar entre tus favoritos. Muy bien, vamos a hablar ahora de artistas digitales. Así es, hablamos con Sherman Antonio Segarra y los hermanos Morgue. Son reconocidos artistas que usan diferentes herramientas tecnológicas para crear su arte, por ejemplo Photoshop, Illustrator, etc. ¿Cómo trabajan? ¿Cuál es su onda? Te lo muestra Tech. Vamos a ver. Si alguna vez te preguntaste qué es un artista digital, cómo trabaja, qué herramientas utiliza, en esta nota de Tech te lo muestro. Antonio es un artista, es un diseñador gráfico, pero ahora se dedica a hacer estos retratos con una onda súper chévere. Yo soy diseñador gráfico, me especialicé en ilustración publicitaria. Hasta que un buen día, para mi cumpleaños, quería tener cuadros que impacten para mi fiesta. Los cuadros que me gustaban eran extremadamente caros, así que decidí yo hacerme los míos y esa noche se vendieron los cuatro cuadros. Básicamente son rostros, son retratos. Siempre me preguntan por qué caras, ¿no? Mi familia son médicos, yo también soy médico. Ellos están dedicados a la estética, por eso es que imagino que hago rostros. Encuentras una foto en internet y a partir de eso tiene que ser una foto que te transmita muchas cosas. Que sea bonita estéticamente. ¿Y de ahí cuál es el siguiente paso? Trabajo básicamente con Illustrator, pero algunos efectos que quiero lograr en el rostro los hago en Photoshop. Al comienzo sí hacía una acuarela a mano de la cara, hice impresa, pero me toma mucho tiempo. Entonces cada vez hay más demanda de los cuadros, entonces tengo que agilizarlo. Lo que todo es la computadora es para mí una herramienta así útil, cien por ciento. Bueno, estamos con el queridísimo Sherman. Sherman es obviamente y totalmente obvio un fanático de los cómics. Como yo nací en el 69, imagínate, agarré la última bella época del boom de los cómics. Comencé ahí mi carrera como dibujante. Tú me decías que de niño los dibujabas y te había todo un proceso a mano, pero eso obviamente ya ha cambiado. La verdad yo sigo manteniendo eso porque creo que eso es la pureza de lo que... Soul. Sí, pues es el alma del dibujo. Yo uso un programa que es el Illustrator que es muy básico. Mucha gente te dice, pero haces esto por computadora y eso es como que te meten un cachetado porque entonces tú qué haces, ¿no? Por más de que, por ejemplo, yo no uso tablet ni nada, yo soy mausito nomás y puntito tras puntito. ¿Cómo haces? Primero haces un boceto a mano y luego escaneas. Yo hace tiempo comencé a hacer la práctica del dibujo en vivo. Ahora en cosas tan figurativas como la que tenemos acá Jesús Vázquez, ¿no? Definitivamente eso ha sido hecho a partir de una foto, ¿no? Pero esa foto la redibujo y yo no puedo ver el resultado de esa foto hasta terminar el dibujo. Estamos en el taller con Damorgue. Bueno, cuéntame un poco de tu chamba. Es muy chévere, tenemos acá un montón de bocetos, todos dibujados por ti. Mi trabajo se basa más que nada en cultura pop. Busco gente que admiro, con la que me identifico y la cual yo quisiera ser. Entonces los combino con rasgos, mi personalidad, mi drama y todo. Y los hago caricaturas como que medio psychos, pero a la vez creepy. Y pero a la vez tiene su ternura, ¿no es cierto? Sí, claro. Es cute but creepy. Es una mezcla de esos dos. Cute pero creepy. ¿Cómo es el proceso, digamos? Siempre comienzo con dibujos a mano. Siempre he estado a mano porque yo he dibujado desde chiquitito. Siempre trato de sacarle el gesto. Estudio la cara del personaje como dos o tres días, a veces una semana. Me bajo todas las imágenes, los escaneo y luego los trabajo en la computadora. ¿Qué programas son los que utilices? Illustrator y Photoshop. Entonces lo que hago con el Illustrator es redibujar todos los bocetos para que sean perfectos. Y de ahí los manipulo el color con Photoshop. A veces me pongo fotografías, textura. Entonces mi trabajo es como un híbrido entre estos dos. O sea, las cosas tradicionales con las cosas nuevas. Adobe es como que lo mejor para cualquier artista gráfico ahora. A cada morgue, ustedes no saben, pero Ale ha hecho bocetos, ilustraciones para su gira, ¿no es cierto? Para Lady Gaga, sí. Le he hecho como que más de... Es un little monster. Sí, totalmente. Cuando yo la conocí, ella me dijo, siento que tiene mi esencia a pesar de que nunca nos hemos conocido. Entonces eso me pareció increíble. Te desmayas cuando te tomaste tu foto. Sí, en mis fotos salgo con cara de que me va a dar un derrame cerebral. Bueno, hemos visto cómo la tecnología puede ayudarte a explotar tu lado artístico. Si eres un diseñador gráfico o un artista plástico, etcétera. Espero que hayas disfrutado de esta nota de los artistas digitales en Tech. Nos vamos al estudio. Muchísimas gracias a nuestros artistas gráficos digitales que estuvieron ahí en Tech. Y justamente hablando del mundo digital, te presento estas camarazas de Lumi. Buenas, si tú quieres pasar de tu cámara compacta a una cámara ya semiprofesional, ¿qué opciones tenemos aquí acá? Por ejemplo, esta es la FZ200, que tiene 12.1 megapíxeles, graba en Full HD, toma fotos panorámicas y tiene estabilizador de imagen y lente leica. Y además también tienes la Lumix FZ60, que es esta que está aquí, la tienes en pantalla ahorita. Tiene 16.1 megapíxeles, lente leica, video Full HD, modo de fotografía 3D, controles creativos y retoques. O sea que puedes darle un toque distinto a tus fotos. Además también está la LZ20, mira qué linda, súper compacta. Tiene 16.1 megapíxeles, lente ultra gran angular. Graba imágenes en movimiento en alta definición y toma fotos panorámicas y tiene una pantalla LCD de 3 pulgadas. Buenas, si quieres una cámara con zoom potente, buen flash, recontrapotente, retoques digitales creativos, esta es una súper buena opción para ti, Lumix de Panasonic. Muchas gracias Panasonic por estar en Tech. Y ahora nos vamos con Te Cuento. Alucina que puedes manejar un carro con un iPad. Alucina. Y además unas zapatillas hechas con una impresora 3D que saca la medida exacta del pie del deportista. Eso lo vemos aquí en Tech, ahí te va. ¿Yo te tomo tu pedo más? Ya pues. Ciertamente, el iPad tiene muchas, muchísimas funciones. Pero ¿te imaginas poder manejar un carro mediante esta tablet? Pues ya existían algunos modelos de autos teledirigidos por el iPad, aunque todavía no un carro real. Hasta hace algunos días, cuando un grupo de rusos decidió convertir su antiguo Opel Vectra del año 1990 en el primer auto verdadero que se puede manejar desde una aplicación del iPad. Para poder hacer posible este loco proyecto, estos chicos tuvieron que instalar una serie de controles, sensores y motores en el interior del carro. Pero lo que es aún más increíble es que el iPad no se comunica directamente con el auto, sino que se tiene que valer de internet para controlarlo. Esto definitivamente podría revolucionar el mundo automotor, ya que gracias a este sistema, el auto ya no necesita timón, ni pedales, ni palanca de cambios, ni siquiera conductor. ¿Será que en un futuro no muy lejano, los taxistas, trabajarán desde sus casas? Estaremos atentos. Te hemos hablado ya de varias impresoras 3D, incluso de scanners 3D. Y es que la tecnología que encierran estos dispositivos es capaz de crear cosas inimaginables. Una prueba de ello son las nuevas zapatillas de la marca New Balance para atletas profesionales, diseñadas a la medida exacta de sus pies, para que se ajusten al milímetro a las necesidades específicas de cada uno. Pero, ¿qué tienen que ver estas zapatillas con las impresoras 3D? Pues este novedoso calzado se confeccionará por medio del sistema de impresión 3D, conocido como sinterizado láser selectivo. Mediante este sistema, el polvo del plástico se endurece capa a capa. De esta manera, una vez que se hayan analizado ciertos aspectos como la forma concreta del pie de cada atleta, su manera de correr, de apoyar los pies en el suelo, etc., la impresora 3D creará una plantilla ligera y personalizada para cada atleta. Por el momento, esta tecnología solo beneficiaría a atletas profesionales, pero en el futuro, de repente, tú también podrías correr con tus zapatillas 3D. ¿Quién sabe? Oye, buenazo, como siempre te cuento con las últimas, ¿no es cierto? Y otra vez tenemos en el estudio al señor Von Braun. Señor Von Braun, lo vemos cambiado, evolucionado desde la última vez que vino, ¿no señor Von Braun? ¿Dónde voy a dar la palabra? Hola, Bruno, ¿cómo es tía? Señor Von Braun, ahora tiende, veo que le han puesto una especie de nariz y boca. Sí, tiene acro. Nariz, boca, cirruelita, cirruelita. Así es. Pero no solo eso, ha venido con una nueva creación. El señor Von Braun ya no es uno solo en el planeta, ¿no? No, no soy leyenda, ¿no? No, 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 no. Preséntanos, por favor. Que ahora prometo, les presento a mi cachorro. Acá está Junior Von Braun. Mira que... Junior Von Braun. Junior Von Braun. Junior Von Braun, bienvenido. Me llamo Junior Von Braun. Ahí está. Oye, Junior, una pregunta. ¿Cuánto se han demorado en crearte? Un mes y medio y sigo desarrollo. Sigues desarrollado, claro, porque eres chiquito, tienes que crecer, ¿no es cierto? Claro, está tomando sus vasitos de aceite al día. Tres. Tres. Claro, para crecer. Oye, Junior, una pregunta. ¿Y te gusta, Kiara, la conductora de TEP? A ver. No, creo que no. Sí. Sí te gusta. Ahí puedes demostrarlo. Gabriel, vas a ser asfaltuoso. Oye, equipo, por favor. De la mano. Mira, ahí está su coro. Mira, mira, mira. Sí le gusta, ahí está. Señor papá, no se ponga celoso, tranquilo. Me está de la mano con el señor Von Braun. Y bueno. Oye, quiero decir algo. Dígame, señor Von Braun. A mí también me gusta, Kiarita. Kiarita. Tranquilo. Kiarita. No hay perventilas, no hay perventilas. Tranquilo, señor Von Braun. Suélteme. No me suelta la mano, señor Von Braun. Me estoy empezando a... Vamos a ver. ¿Quién me hace aportar a mi mamá? Pues esto es tu papá, claro. Bueno, nos vamos a ir invitando periódicamente a saber cómo van evolucionando. Y van cambiando hasta ser prácticamente unos humanoides, ¿no? No te quieres soltar. No me quieres soltar el señor Von Braun. No llames a tu mamá, no llames, Junior. No, no, no. Junior, tienes nuevo mamá, Junior. Ah, su madre. Sí, señor Von Braun, disculpe, imagínate. No tienes nuevo mamá, Junior. Una situación bastante incómoda, ¿eh? Sí, sí, tranquilo, tranquilo, chico. Bueno, en futuros programas vamos a ver cómo evolucionan hasta que nos reemplacen. Así es. ¿Quién es mi casa? ¿Cómo? ¿Que vaya a su casa? Esa es su casa. No, no, no. Hasta ahí nomás. Tomamos un corte que ya regresamos con novedades de las telecomunicaciones. No te voy a ayudar. Junior, Junior. Suélteme, señor Von Braun. Y aquí tenemos un poco de todo con respecto a las últimas innovaciones tecnológicas que se está llevando a cabo poco a poco en nuestro país. Estamos de vuelta en Tech. ¿Y con qué seguimos, hermano? Vamos a hablar de los últimos equipos en telecomunicaciones. Por ejemplo, un chupón así que le pones a tu celu para que mejore la señal. Así es. También cámaras de seguridad, ahora super HD, porque normalmente son así... La teñera, la teñera. Bueno, ahora se ve perfecto. Además, lo último, en fibra óptica. Eso y más te presenta Tech. Vamos a verlo. Bueno, ustedes dirán que nos hemos venido al techo del canal para hacer la nota, pero no. Estamos en un instituto que está innovando, trayendo nuevas tecnologías en el ámbito de las telecomunicaciones. Así que vamos a ver de qué se tratan y de qué manera nos podrían beneficiar. Bueno, estamos ahora con Christopher Cuadrado, que es director del área de marketing del Instituto Capra. ¿De qué se trata lo que estamos viendo aquí en este cuadro? Y de aquí tenemos un poco de todo con respecto a las últimas innovaciones tecnológicas que se está llevando a cabo poco a poco en nuestro país. El chuponcito que me estabas enseñando para adquirir señal. Así estemos en una ubicación un poco de difícil acceso, donde no tiene una buena cobertura la señal móvil de cualquier tipo de operador. Uno simplemente coloca ese pequeño chupón adosado al celular en la zona donde está la antena interna y donde tenías uno o dos de señal o nada de señal, inmediatamente aumenta la calidad. Esta cámara de seguridad que tenemos aquí atrás de nosotros, ¿de qué se trata? Que va a permitir a través de un zoom determinado poder visualizar el rostro de la persona que está cometiendo el delito o el accidente que se ha llevado a cabo en ese preciso instante. La diferencia con respecto a otras soluciones es que aquí mostramos cómo influye la comunicación inalámbrica. Muchos municipios ya lo están empezando a implementar en nuestro país con motivo de la seguridad ciudadana. Ese medio va a pasar toda la transmisión en vivo a través de este medio. Llega un nodo concentrador que posee una antena gigante que va a estar en dispersas zonas específicas del distrito. Y eso a su vez la envían hacia el municipio o a la comisaría determinada en tiempo real. ¿Tienen un sistema para lanzar ustedes la señal mediante satélite? Nosotros tenemos aquí a disposición de los alumnos un telepuerto completo que permite a los alumnos realizar las pruebas de envío de datos, video o cualquier tipo de información al satélite y retornarlo. Tenemos todo el camino adecuado desde Modem, router, equipos muy sofisticados. Nos encontramos ahora con el ingeniero Dirk Deporter que es el director del Instituto Capper y que nos va a explicar de qué se trata más a fondo el tema de la fibra óptica. Se ha desarrollado una nueva aplicación que es instalar fibras ópticas especialmente diseñadas para ser instaladas en mallas perimetrales. Cualquier intruso que quiera pasar una valla es detectado por el movimiento de esta fibra óptica la cual activa un sistema de alarmas. Nosotros tenemos desplegada ya la televisión digital en nuestro país, pero sin embargo todavía no se implementó un sistema de alerta temprana ante tsunamis o un desastre natural en general. Aquí nosotros tenemos todo ese know-how que permite de una vez al profesional de la televisión implementar esa tecnología para que pueda salvar a mucha más gente. Bueno, hoy hemos conocido un poco sobre las nuevas tecnologías en el campo de las telecomunicaciones que se implantarían aquí en el Perú y ya hemos visto cuáles serían los beneficios aquí en el país. Así que esperemos que no tarde mucho en comercializarse para el bien de todos nosotros. Bueno, impresionante. Sigue avanzando la tecnología. Estas son las cosas chéveres y curiosas que siempre encuentras aquí en Tech. Así es. Y ahora nos vamos a un Cortec, pero antes te dejamos con un The Tech. No te vayas. Volvemos con más después de la pausa. ¡Suscríbete! 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 Estamos de vuelta en Tech. Último bloque. Y lo que viene... Está bastante útil. Está bastante útil porque además a la gente le gusta. Así es. Bueno, te doy un tip antes. Cuando viajes a Los Ángeles, Miami, Orlando o cualquier otro lugar de Estados Unidos o Europa, tienes que alquilar un auto con Avis Rent-A-Car. Acuérdate que haciendo tus reservas, incluso pagando en Perú, es mucho, mucho más económico. Puedes elegir autos así modernos, así de última generación, camionetón, auto de lujo, compacto. De acuerdo a tu presupuesto, siempre tienes Avis Rent-A-Car. Así que ya sabes, llama ahora al 20-20-400 y gracias Avis por transportar al Team Tech. Bueno, últimamente todo el mundo, hay una gran campaña lógica de que no hay que manejar cuando uno está borracho o se ha metido sus tragos. Y la policía tiene unos aparatos que se llaman los alcoholímetros. Así es. Pero justamente vamos a ver unos alcoholímetros para smartphones. Son a través de diversas apps que te permiten darte cuenta si es que en verdad estás o no. Tu nivel. Tu nivel para ver si estás o no apto para conducir. Inclusive hay unos que te llaman un taxi, Alucina. Simplemente con apretar así la aplicación, ya no te preocupas más. Llega el taxi, te lleva a tu casa, todo salnos y sal. Así es. Así que vamos a ver esta nota. Los accidentes de tránsito cobran miles de vidas humanas. En Estados Unidos, todos los años muere un promedio de 10.000 personas por beber y conducir ebrios. Y el Perú no es la excepción. Ante esto, los smartphones podrían convertirse en dispositivos de soluciones brillantes en emergencias de este tipo. Ya en el 2011 se hablaba de Breath Alize, una aplicación que ayuda a conocer el nivel de alcoholismo que tienes. Lo mejor de todo es que no es necesario soplar al dispositivo, sino que lo único que se hace es apuntar la cámara a uno de tus ojos, moverlo hacia cualquier lado por 10 segundos y esperar los resultados. Esta app funciona gracias al movimiento involuntario de los ojos llamado Nistagmo, al cual muchas personas reaccionan al consumir cierta cantidad de alcohol. Aunque estos resultados no son 100% confiables, ya que cada persona reacciona diferente bajo las influencias del alcohol, pero no deja de ser una buena herramienta. Compuesto por una app para Android y un aparato que se conecta por Bluetooth, Droidalizer lleva un sensor que analiza la cantidad de alcohol en el aliento y por medio de un asistente de voz nos da una aproximación que la aplicación agrupa en cuatro estados, sin alcohol, un poco de alcohol, alegre y ebrio. Esta app es open source e incluye un kit de desarrollador para el aparato, que funciona mediante la plataforma AyoAyo. Además, tiene la opción de llamar a números introducidos previamente como un taxi, conductor designado, amigos y llamada aleatoria. También tiene funciones de localización como mapas y para ubicar amigos de Facebook y lugares cercanos. El primer alcoholímetro de bolsillo que funciona para iOS o Android es Breathometer, un pequeño dispositivo que se une a la salida de audio de nuestro smartphone. Y que a través de una app, el sistema nos dice si hemos bebido demasiado o si estamos aptos para manejar. Por supuesto, primero habrá que soplar. Este alcoholímetro portátil estará disponible a partir del verano europeo a unos 50 dólares. El proyecto ha sido presentado en Indiegogo para su financiación mediante crowdfunding y no dudamos que lograrán sus objetivos. Por último, tres jóvenes emprendedores han desarrollado un dispositivo similar a un alcoholímetro, al que han llamado AlcoHood, dirigido a aquellos que después de una noche de copas no quieren arriesgarse con su estado de embriaguez y desean llegar sanos y salvos a sus hogares. Se conecta a cualquier smartphone y gracias a su aplicación muestra de manera precisa el nivel de alcohol en la sangre y en caso de estar por encima del nivel legal permitido, automáticamente llamará a un taxi o realizará sugerencias sobre dónde encontrar un lugar de reposo cerca o dónde comer algo. Inclusive puedes consultar tu historial de ingesta de alcohol a lo largo del tiempo. Su costo, 99 dólares. Todos sabemos que con un smartphone se puede hacer prácticamente de todo, pero la idea de transformarlo en un alcoholímetro de bolsillo es genial. Algo que ayudará en gran forma en la batalla por separar el alcohol de la conducción. Ya lo sabes, si tomas, no manejes. Un éxito los alcoholímetros para tus smartphones, pero lamentablemente se nos acabó el programa y Bruno muéstrales qué regalos tenemos para todos. Tenemos la revista más gamer que vino con su postre. Con su postre de Gears of War, Judgement. Un éxito. Así que todos los gamers felices. Y además recuerda que si quieres tener la última información en videojuegos con las agendas de lanzamientos y tecnología, métete al blog tecnológico de Tech. Así es, está saliendo ahorita la dirección en pantalla. También estamos en Twitter, si quieres seguirnos, están saliendo las direcciones de Bruno y mías. Y también en Instagram. En Instagram, por supuesto, dale me gusta al Facebook de Tech, que tengo un domingo increíble. También síguenos en YouTube y nos vemos más tarde en 100 Peruanos Dicen. 100 Peruanos Dicen. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. Así es, nos vemos el próximo domingo. Chao. Unas preguntas hoy día. Uh, oye, tengo hambre. Vamos, te invito acá a un chijo. Quiero otro smoothie. Con el tío. Vamos, te invito acá a un chijo.